Te invito a nuestro primer curso de expertos actualización en pruebas de susceptibilidad y resistencia a los antimicrobianos. Este evento está diseñado para apasionados en el ámbito de la microbiología que buscan estar a la vanguardia. Y por primera vez hemos reunido a 12 grandes expertos que estarán compartiendo sus conocimientos. Así es que te invito que en este momento me ayudes a ingresar a nuestra página y descargues la programación. Revises los temas que estarán abordando estos grandes expertos en esos días. Es un evento exclusivo solo para 100 profesionales. Las inscripciones ya están abiertas. Así es que te invito que en este momento ingreses a nuestra página www.lurianae.com.mx y reserves tu lugar. ¿Dónde va a ser la sede del presencial? Será en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Te estoy compartiendo la dirección para que nos ayudes a revisar la ubicación. Este evento es organizado por la empresa Lurian Academic Events y también estarán participando otros patrocinadores. Este evento es avalado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Facultad de Ciencias Químicas. Al final del evento te vamos a otorgar una constancia digital con un valor curricular de 30 horas. Aquí te estoy compartiendo los costos. Para el presencial, si eres socio Lurian, te va a estar costando $2,500. Si no lo eres, te va a costar $3,000 y es cupo limitado, como ya lo mencionamos. O si te interesa la parte virtual, también puedes realizar tu pago y ponerte en contacto con el equipo de Lurian Academic. Así es que en este momento te invito de nuevo, si no lo has hecho, entra a nuestra página, haz tu registro, reserva tu lugar y pues nos estamos viendo en el presencial. Cuídate mucho y hasta pronto. Ciencias Químicas